a la vicepresidenta de la república medidas más estrictas, los horarios más estrictos en los balnearios y playas públicas durante la suelta de Semana Santa. Bueno, pues el gobierno emitió anoche este decreto, la variación del decreto en el que determina que el horario de toque de queda durante viernes, sábado y domingo de Semana Santa será de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con libre tránsito hasta las 10. O sea, básicamente que el horario que tenemos los días de semana lo vamos a tener en estos días, el horario que tenemos los fines de semana lo tendremos también el viernes, eso es lo único que varía de esto. O sea, viernes, sábado y domingo es el mismo horario de fin de semana, 7 de la noche, libre tránsito hasta las 10. ¿Qué es lo que varía ahí significativamente? La prohibición de la venta de bebidas. El contempla este nuevo decreto que no podrán venderse bebidas en los lugares públicos. No se podrán vender bebidas alcohólicas. Esto sí varía la situación, lo que tiene que ver con la prohibición de la prohibición de las bebidas. Usted pide a Caín, licorresor, temprano. Nuestra más sentida condolencias a la familia Mirabal por la muerte de Jaime Enrique Fernández Mirabal. Nuestro más sincero pésame, tanto a Jaime David como a toda la familia, por la muerte de su hermano, Jaime Enrique Fernández Mirabal, que falleció en el día de ayer. Que más descanse. Jaime Enrique, miembro de esta familia. Volvieron a apresar al cojo a Manauri. Esta vez lo apresaron en La Vega. Eso no es la primera vez que a Manauri lo apresan en La Vega. En el 2015, Manauri fue apresado. Nosotros tenemos, tenemos un pueblo tan rico que ahora estamos en lo que es la exportación de ladrones. El caso de Manauri y Alexander Martínez, alias el cojo o el hombre araña, ustedes lo conocen. Manauri fue el que se metió al apartamento de mi hermano Blavi, de Vladimir Paula. Él fue Manauri, pero hace poco Manauri se volvió viral porque en medio del bulto que hizo la policía en el rabo de Chivo con los puntos de droga, lo apresaron a Manauri. Manauri, recordamos eso, Manauri, en una camioneta detrás. Y entonces una doña, una tía de él, salió a defenderlo y dijo que él era ladrón, pero que él no vendía droga. Que debían de soltarlo porque él era ladrón, pero que no vendía droga. Recorda, eso fue un video que se hizo viral en el país completo. Bueno, pues ayer lo apresaron. La patrulla que lo apresó, le dio este cachazo en la frente a Manauri, el cojo. Uno que nosotros lo estamos exportando para La Vega también, hacer sus fechorías. Nos vamos a Cotuí, de La Vega, nos vamos a Cotuí porque allá la policía está buscando en Cotuí a este muchacho, Emilio Aracena Amparo. Está acusado él de propinar una brutal golpiza a su expareja, Jenny Burgos, a la que le fracturó un brazo en un hecho registrado en Cotuí. Este muchacho que vemos en la parte de arriba, la policía lo busca, Emilio Aracena Amparo. Vamos a escucharlo.